Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. Sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este vídeo. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Estas son las mañanitas que canta el Rey David. A los que cumplimos tres años de podcast, se las cantamos así. Una, dos, tres. ¡Bravo! Oigan, nos hice un pastelito. Dígonos porque es de ustedes y mío. Es bebecito, chiquito. No conseguí colorante negro, claramente, pero pues hice el intento, ¿no? Y pues sí, es que yo sé que hoy no es 2 de mayo, fue el día de ayer o antier. No sé ni siquiera cuándo va a salir este episodio. El punto es que cumplimos un año más de vida en estos mundos radioescuchas o como se llame, en estas frecuencias auditivas. Y yo estoy súper contenta. La verdad es que suena como mucho tiempo, pero en mi cabeza fue como, wow, llevo muy poco. Tres años, yo fui, nosotros fuimos de los pocos podcast que ubico, que nacimos antes de la pandemia, porque en pandemia real salieron un millón de podcast y está bien, está chido, no pasa nada. Simplemente que esto surgió antes y la verdad es que me aventé como gordo en tobogán. He tenido mis lapsos de descanso. He tenido mis lapsos donde quiero tirar la toalla, les he contado varias veces. Y he tenido mis lapsos donde semana tras semana, tras semana, tras semana estamos aquí. Y honestamente este episodio, este episodio de aniversario, de tercer aniversario, iba a ser el número 100. Sin embargo, por una u otra cosa, no fue así, porque sí tengo los episodios que seguían, que eran tres ya grabados, simplemente no los edité, porque en su momento los grabé y me gustaron, pero cuando los retomé para editarlos no me gustó ninguno. Y yo siempre les he dicho, calidad antes que cantidad, no iba a subir algo con lo que yo no me sintiera contenta. No iba a subir algo con lo que yo dijera, ay, pues salió dos, tres, no, eh, pues más o menos me gusta como me veo, bla, bla, bla. O sea, por ejemplo, ahorita ya es súper tarde, son casi las 10 de la noche. Y yo estoy aquí grabando, la verdad, hace muchísimo calor en León, Guanajuato, que es donde yo vivo. Estamos a 34 grados, todo el día he estado asqueroso, he tenido mucho trabajo, he tenido muchas cosas que hacer y la vida no me ha dado porque no me he sabido organizar para grabar, editar y subir episodios del podcast como a mí me gustaría, como yo lo venía haciendo. Sin embargo, ahorita me estoy sentando, estoy poniéndome zen y estoy aquí con ustedes. Este episodio va a ser cortito, no tengo como tal un tema preparado, simplemente me quise sentar aquí con ustedes, decirles que nos tenía súper presentes, por eso nos hice un pastelito, de verdad, me encantaría que muchos pudiéramos compartirlo. Digo, obviamente haría uno más grande y así, ¿no? Pero pues, así pasa cuando sucede. Pero yo le voy a dar una mordida por todos nosotros y contarles como rápidamente que mi vida ha estado como patas para arriba. Me cambié de área en mi trabajo, estoy aprendiendo muchas cosas nuevas, por fin me quité un gran peso de encima de negatividad que traía por ahí cargando, me enamoré, me rompieron el corazón, me volví a enamorar, me volví a romper el corazón. O sea, todo esto ha estado pasando de que inició el año a ahorita, o sea, han pasado muchas cosas, he conocido mucha gente nueva, he subido de peso porque me he dejado ir como Gordon Tobogán también, regresé al gimnasio, entonces ahí vamos retomando un poco la vida fit, abandoné un poco los videos, retomé la lectura y luego la volví a abandonar. O sea, ha sido como un sube y baja, una ruleta rusa, un carrusel de emociones, de verdad, mi vida. Y ha habido momentos en los que siento que ya no puedo más, en general, con todo y con nada, que ya no puedo más. Y de repente digo, ¿sabes qué? No, sí puedo. Y no porque yo sea doña chingona, doña perfecta o así, simplemente digo, ¿por qué me rendiría ahora? ¿Por qué quiero tirar la toalla? ¿Por qué no? Y no la tiro y aquí estoy, ¿no? Nuevamente. Ahora que cumplimos tres años, lo cierto es que me pongo a reflexionar y decir, wow, tres años en los que la gente de verdad me sigue escuchando y la gente se sigue identificando y me sigue demostrando que claramente yo no soy la única en el mundo con ciertos problemas. Hace poco alguien me dijo que era una narcisista por tener un podcast en el que hablaba de mí. Creo que claramente esa persona no se dedicó a escuchar poquito porque en este podcast, a pesar de que sea más soy como tú, no nada más hablo de mí. Hablo de nosotros y hablo de muchos temas, algunos basados desde experiencias personales. Claro que sí, porque es lo que conozco. Pero siempre se trata de ayudar al otro y siempre digo que yo no soy la verdad absoluta y siempre digo que si necesitan ayuda acudan con una persona profesional, etc. Nunca se trata de yo soy perfecta, yo soy maravillosa, no nada de eso, que creo que es lo que haría una persona narcisista, con los cuales hemos hablado muchas veces en este podcast. Pero bueno, hay gente que simplemente se dedica a señalar con el dedo y decir, eres esto, eres lo otro, bla, 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 pero ni siquiera se dan la oportunidad de conocerte. Como también hace relativamente poco me enteré de que una persona que yo consideraba buena persona se ha dedicado a decirle a varias personas que no se tragan mi cuentito de buena onda, que no se tragan que yo sea buena gente, que sienten que soy muy falsa e hipócrita, que nunca le he hecho nada, pero que esa es su percepción de mí y que por eso le caigo gorda. Y dije, guau, lo horrible que es ser buena persona. O sea, ahora resulta que tienes que ir por el mundo tratando de la verga a todo mundo para que la gente te crea y te quiera y piense que no eres falso, que eres así. Está de la shit, la neta. Pero todas esas cosas, toda esa negatividad, yo la agarro, la hago bolita y la aviento al bote de basura. Porque he vivido con negatividad durante gran parte de mi vida, ustedes lo saben, yo lo sé. Y la verdad es que estoy en un punto donde, además de que el podcast cumplió tres años ayer, 2 de mayo del 2022, también yo cumplí 29 años. ¡Bravo! Mis últimos 20. Y la verdad es que me emociona y me aterra mucho porque hay muchas cosas, claramente, que yo quisiese hacer antes de cumplir 30 años. Creo que me eché mucha luz. Ni modo, es muy tarde, amigos. No importa, perdón. Hay muchas cosas que yo quisiera hacer antes de cumplir 30 años porque como que todos tenemos este tic-tac, tic-tac, tic-tac de que los 30 es un número importante, ¿no? Así como los 25 es el cuarto siglo y luego los 30 y tal. Como que nos ponemos esta presión bien horrible y tienes tu bucket list y cosas que tienes que hacer antes de los 30 o que tienes que hacer antes de los 30. Y digo, ¡guau! ¡Qué presión tan ojete! Porque yo me conozco y sé que si no logro ciertas cosas antes de los 30, me puedo frustrar bastante. Porque no es lo mismo hacer una bucket list de vida que hacer una bucket list, que ya hemos hablado también de eso aquí o en el canal, no recuerdo bien, pero una bucket list como anual, etc. Hacer una bucket list que digas, ¡antes de este momento yo tengo que lograr estas cosas! Y aunque no tengo muchas cosas que lograr, son cosas muy concretas, cosas muy específicas y que yo sé que quiero y que necesito lograr. He tenido varios asuntos desde ahorita en mi vida que me han detenido de hacer varias cosas y lo único que quisiese en esos momentos, la verdad, es respirar, analizar, analizarme interiormente, exteriormente y demás y relajarme un chingo. O sea, relajarme un chingo porque creo que soy demasiado perfeccionista, demasiado idealista, demasiado soñadora, demasiado dura conmigo mismo, demasiado todo. Y eso a veces no está bien porque te avienta a los límites, te avienta a límites que ni siquiera son precisamente buenos. A veces te avienta a límites que dices, ¡fuck! Ni siquiera tendría que estar sufriendo este asunto, ¿no? Entonces, quiero relajarme un chingo y relajarme un chingo no significa que voy a parar de trabajar, pero sí tengo que aprender a respirar, que es algo que he hecho muchas veces. Tengo que aprender a frenar, tengo que aprender a decir hasta aquí llegué el día de hoy o hasta aquí puedo avanzar en esta semana, hasta aquí deslindo, hasta aquí puedo sola. Entonces, en estos tres años me he, nos he aprendido muchas cosas. Ustedes me han abierto su corazón, me han abierto su mente, me han abierto sus vidas y de verdad se los agradezco. Siempre que me mandan un mensaje y me cuentan cosas o me dicen que el podcast les ayudó mucho o que conocen a alguien que está pasando por eso y que le está ayudando el podcast. La verdad es que a mí me llena muchísimo el corazón porque ni siquiera es una situación de ego de decir, ¡ah huevo! Mi podcast le está ayudando a la gente. No, es qué chido que por fin haya gente que se entere como yo cuando empiezo a hacer esos episodios que no está sola, que se entere que así como yo hay 50 mil personas en el mundo pasando por lo mismo. Y me parece una comunidad muy bonita que a pesar de que a veces no se hace muy presente públicamente porque son temas que claramente no quisiesen hablar públicamente, siempre están presentes y eso me llena de absoluta felicidad. Me ha ayudado a crecer mucho. Hay veces en las que sí me he sentido un fraude y un fracaso porque soy buenísima para dar consejos, pero malísima para seguirlos. Esa es la verdad. Pero trato de no ser tan dura conmigo misma y voy aprendiendo en el camino. Vamos de la mano juntos en esto. Entonces, pues nada. Solamente quería aprovechar este día para darles las gracias por estar tres años conmigo. Vamos por muchos más. Les aseguro que esto es algo que a mí me encanta. El poder sentarme a hablar a ser yo sin filtros es algo totalmente maravilloso. Entonces, pues nada, muchas gracias. Aquí está nuestro pastel de tres años. Estaba apostando por el thumbnail. Y pues nada, yo soy Val y nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que yo soy como tú. Bye, bye. Bye. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!